El mundo no se va a salvar solo Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos durante el día del 1 del lunes del 24 Y lo voy a subir sí o sí, salga lo que salga esta partida Lo voy a subir sí o sí, corta la mierda Estoy jugando más o menos a la mitad ¿Cómo están gente? Feliz cumpleaños, digo, digo, feliz de nuevo Gente de mierda, ojalá que jueguen bien esta partida Y si la juegan bien, prefiero quedar último yo A ver si piden un micrófono, ¿no? Hijos de remil puta ¿Qué? Uy, ¿para qué? ¿Qué se supone que un watching de 11 años? Una mina Uy, 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 uy Toma esto Revelando zona Voy pasando Pasamos, pasamos la mierda Me morí Prohíme, save Prohíme Dale, dale, reina, dale, reina Mucha skin, poca skin No te digo Un enemigo sigue en pie Fuiste Los encontré Recargando Ah, no, no, borralo Soba Borralo Ah, está jugando sin mira el hijo de puta Dale, soba Confío en vos ahora Ya no tengo cargas Ya no tengo cargas Ya no tengo cargas Reina, hora de cazar ¿Qué tal empezaron en el año? Ya les rompieron el corazón Nah Por ahora Tengo que irme Esperá que sean a 5 de la mañana Te voy a llamar y te voy a decir que terminan Ya encontré alguien mejor, te voy a decir ¿Qué? ¿Te hicieron esa? ¿Y? Supongo que te van a hacer eso por ahora ¿Te estoy preguntando si te lo hicieron a vos? Nada, a mí por suerte no por ahora Si no el otro desarrollo de personaje sería ¿Y te? Queda aturdido el showroom Por aquí Tengo que irme Paseo y planto, guardala Cuidado aquí Guarda ahí Spike plantada Madera creada Quedotado Duerme en irme Cuidado aquí Último jugador Número 110 está Ah, te moriste Puto Plantá ahí Plantá ahí Plantá ahí Plantá ahí donde marqué Vení 6 Vení 6 Poné muro ahí Uy, no cam Cuidado Toma esto Trolleé Ay, puto Me estoy matando ni a uno Y eso que soy idolista Miguel Perón Tiro Spike plantada Aquí vamos Los encontré A tu casa Te electrocuté Última ronda de esta mitad Gasta tu dinero Y no mires atrás Pueblo que dura poco Queda Vamos Listo Ganan los atacantes Ahora salimos el daño Que infligió Mueve 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 A ver como vamos con el pase Listo Estamos ahí nomás De terminar el pase Bueno gente Que tengan un muy buen inicio de daño Y nos estamos viendo Chau chau Y vamos Electrizante Electrizante Un enemigo sigue en pie Muy lento Bueno, 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 bueno Pero bueno chavales Pero bueno chavales Chiqui Vamos Sí, sí Van a los atacantes Rastreados De uno Vamos Vamos Chavales Pelio año Chau 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 Chau